el programa del día de hoy haciendo una pregunta al amor que está aquí bella y preciosa y por qué a mi corazón hermoso puede ser así, puede ser a WJ, puede ser a Clara a JR, a cualquiera a Fernandito que es lo que hace Ojo Bonito ay ojo bonito ojo bonito por ejemplo cuando a usted le gusta un chico o si le gusta a usted una dama y usted está viendo que desde lejos hay como una cosa la mujer por no tirarse para tantear lo que hay, tú entiendes, para tantear uno tira como su ojito así como vertibum como vertibum, como de reojo como que te miro pero a la vez no te miro ojo bonito pero el hombre hace ojo bonito o es mala mujer pero la mujer tiene dos formas de hacer ojo bonito una que es para asinuarse como ha hecho el amor y otro cuando quiere algo por tema de manipulación de ay papi quiere un carrito no tanto eso también por ejemplo yo a mi papá carajita le hacía ojo bonito cuando quería algo usted entiende nosotros hacemos ojo bonito como cuando queremos obtener algo de una persona así pero no tú te has hecho ojo bonito no yo no pero es lo que dice el amor mayormente la mujer que hace el ojo bonito y el hombre capta ahora cuando el hombre no capta es un roncador claro tiene que llegar al amigo si porque la mujer no y la mujer no da mucho break la mujer te mira un par de veces y tú no le digas te va a bailar otro la mujer por ejemplo lo mira se ríe como ay sin hacerle chiste sin hacerle chiste se ríe como como que te corta los oídos y después te quita la mirada y vuelve y te mira como de reojito y ahí como que como que hay una tensión usted supo verla entonces ella y eso es como corazón hermoso ven porque explícame si tú no vienes o no por la macate amor ruede durísimo yo pienso que el ojo bonito es el arma más letal que tiene la mujer si señor si si porque así de entrada tal y como dice la madre con una con una mirada ya tiene a la gente tiene la mitad del peito ganado ya entiendo al hombre le da más trabajo de entrada ya entiendo porque la mujer se para el baño ajá ajá ru tutea ru tutea ru tutea ru tutea la mujer ru tutea o sea la mujer combina ojo bonito con floreteo ojo bonito y entonces no por ejemplo tú estás con unas amigas una siempre tiene un componente uno siempre tiene una gente ahí que te computa tú entiendes entonces tú le dices a tu amiga la que le dice ok mera te están mirando exactamente uno dice ok mera mira este está bono si ay mera te está mirando entonces tú te reglas el pelo te reglas el pelo como que no te da cuenta porque tú le estás dándole espalda y la amiga tuya es la que está al frente viendo entonces ella ok mera así date tú ok vueltate y yo ay muerto mira como que me sonríe como que vuelve y me vuelto como que no ha pasado nada pero la mujer se para el floreteo ya es cuando quiere que el hombre siente el quino claro porque uno se para con aquel cuerpo voy al baño voy al tocador un momento al tocador y ahí da cadera y ahí da cadera y ahí da cadera y entonces uno se va y entonces el hombre dice ay que lo que espérate dame un momento y entonces ahí andan los tigres después mandando el número en servilleta con los camareros con los camareros mira te mandan eso y entonces con el número ponen abajo tu novio o tu futuro novio yo mando a buscarlo porque mayormente cuando tu se lo mandas a las mujeres las mujeres están en aceite no te tiran tu cuerpo si tu tienes fe de que ella te va a tirar tu cuerpo en una iglesia con esa fe porque no te va a tirar es verdad es verdad usted ha mandado el número no yo lo mando a buscar claro le estoy diciendo pero que las mujeres también además del ojo bonito siempre ellas buscan como una conversación te voy a poner un escenario que es un ejemplo no en una discoteca hay veces que ellas te miran tú sabes te hacen tu ojito te cortan los ojos y se ríen entonces tú vas y tú le preguntas y porque tú me miras si ay que yo te tengo odio pero del odio viene el amor ya ahí está la vaina tú sabes están abusando ay que yo no tengo odio claro pero del odio viene el amor ya desde que se rió ya ganaste osito osito ay Dios mío mira pero y por qué dice que yo te tengo odio no porque esa es una táctica tú te ves que tú eres arrogante yo te tengo odio pero y por qué tú me tienes odio yo no sé yo no quiero saber de ti te tengo odio pero del odio viene el amor trátame tú sabes dónde están abusando las mujeres en los gimnasios ¿cómo en los gimnasios? sí porque por ejemplo tú sabes que siempre están utilizando las máquinas la gente por ejemplo si hay una máquina que tú la quieres tú vas y le dices a una gente te falta mucho y a la gente no le gusta que le digan eso pero las mujeres van de maldad se le paran al lado le hacen la miradita aquella y le dicen te falta mucho ahí si tú le dices que si da pues le voy a dar contigo le puedo dar contigo exacto el tipo se para inmediatamente le dice no vamos a darle un compartiendo máquinas no he escuchado historias le gusta mucho un compartimiento de máquinas esa cara conoce la mecánica esa cara esa cara usted sabe que a veces también sucede que salimos en grupos de amigas mujeres toditas chel, chacura entonces tú sabes que nosotros cuando hay un coro de mujeres solas y hay un grupo de hombres solos y entonces uno o por ejemplo el grupo de amigas se ven bien estamos toditas estamos en nuestro mundo en nuestro mundo sin tener que estar buscando gente estamos en nuestro mundo en costelitos y en chelcha pero entre nosotros o sea no andamos atrás de nadie los tigres se ponen rápido don Ocho ¿por qué? por eso mismo no, por la vibra porque ¿y qué es lo que dicen ellas? ¿y qué es lo que dicen ellas? pero tan duras toditas y esto y los ¿y qué es lo que es ocheta? ¿y qué es lo que es ocheta con ellas? me pasó una vez por ejemplo yo no estaba en Ojo Bonito yo estaba en Mis Amigas ¿donde hiciste que tú vas? no, eso fue central eso fue central estábamos en chelcha en central ya como que después de las 12 de la mañana un coctelito ponen unos buenos coctelitos ponen un buen DJ y uno está en chelcha con las amigas pero uno no anda atrás de gente va un caballero porque sintió la presión sintió el quito el corrientazo ¿qué es lo que con ellas? entonces el tú el un hombre pararse de su mesa e ir a hablarte con un grupo de amigas a ti eso tiene que ser fuerte para el hombre el hombre tiene que tener valentía valor porque no todo el mundo lo hace don Ojo y el hombre en el mes me dijo ¿te puedo dar un piro? y yo sí cuéntame wow qué lindas tus uñas y yo ay ay gracias te la hiciste pero tú entiendes lo que te digo es como que no sabes en dónde agarrarse ay qué linda y te tiró por ahí porque una patada y yo ay gracias gracias te la hiciste y yo sí efectivamente me la hiciste pero se paró a eso se paró a eso don Ojo y qué ustedes van a hacer después viene ahí qué ustedes van a hacer después de aquí van a hacer algo y yo no para nuestro hogar nos vamos ay cómo va a ser nosotros vamos para todo ay que le vaya bien porque te deja que los tigres de una vez qué es lo que van a hacer para dónde van no iban a una disco cerca de central ajá pero entonces querían invitar al coro ajá pero como que no yo lo que calculan aquí vamos eso ya son cinco nosotros somos cinco aquí vamos a liga todita ay ya está no así no así no así no pero lo que te digo es la valentía de cómo pararse aquí el amigo el amigo José Rafael Abreu me está mandando una foto ajá de unos ojos bonitos y ciertamente es una mirada fulminante una mujer que te mire así una mujer que te mire así ya tú sabes mira eso bueno si se vira si se vira no una foto de una fans que fue a un juego de la NBA mirando a LeBron James yo lo vi una rubia es verdad es verdad ese ese le estaba haciendo lo puso nervioso lo puso nervioso sí porque lo te dirá que pone nervioso no metió una más nunca después de la batalla dame un tiempo espérate gator y por pila hay mujeres que tienen doctorado de mirada que hay que dársela porque entonces hay otra cosa también y es el hecho de que hay gente que te hace ojos bonitos pero de manera permanente o sea que tú haces así y tú sientes no y tú sientes es una mirada como con seguro penetrante no y tú sientes tú te volteas y tú te volteas cuando tú eres así esa persona te está mirando y es una mirada como con autoridad me siento como un caliente que tú es como por qué pero me vas a comer qué qué sé alo buenas buenas alo buenas 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 tardes buenas tardes oye yo quisiera tener la oportunidad en la vida que Dios me dé esta oportunidad para que mujeres me le hagan un ojo bonito a mí que mujeres me hagan un ojo bonito ay corazón hermoso ay Dios mío un ojo con Dios mío no que sea doy bueno pides mucho ay Dios mío alo buenas buenas mi querido el tweet te lo mandé yo ese es Lauren Baca se me volvió ponerte el nombre que fue esposa de Fonfribo y acordaron la vida ay como que se llama ella Lauren Baca Lauren Baca oh ya entiendo mamacita imagínate tú buenas 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 tardes hay una dama para decirle que los ojos bonitos no son solamente para conquistar son para salir de apuro también por ejemplo yo tengo yo tengo una compañera de trabajo que se le llevó el motor a un amé ahí en la TN que cosa tan bella con tiradente ajá y y ella ni cuenta pues ya estaba en la luna y cuando le dijeron que ella se paró que la amé llegó a la corriendo llegó y le bajó la la ventana ella lo miró y le bajó la pestaña y le hizo golpe la pestaña un ojito bonito y la mi agencia ah ya entiendo o sea en una situación de tránsito entonces también se le dice golpe de pestaña en uno y la mujer hace un golpe de pelo uno y golpe de pelo dos ay es verdad como es es verdad mano el uno y el dos hay un golpe de pestaña que el jueguito de pestaña es como como se dar varias veces en los ojos lento alo va a ponerle el sonido efecto como entienden pero también no le agatas rápido pero es que así porque no es no es en cámara lenta no es pero también hay un coqueteo de pelo uno da pelo cuando uno se vuelve así rían que se mueve esa cabellera para un lado corazón hermoso y uno lo combina con pestaña hay problemas que tenemos va a querer un ojo bonito con tabaco en la mano también ay pero fuerte no mira clara mire ustedes se han ido mira como es la cosa se complica si si mira mira me escribe el amigo matute quiche matute eh tu sabes que matute trabaja en discoteca esas cosas doble jota matute yo estoy claro estaba viendo algo del béisbol pero matute mío mira dice matute que una amiga de él le hizo un ojo bonito a un hombre en una discoteca y le dieron con una junca pim pam o no porque que la mujer se da cuenta cuando están haciendo ojo bonito al hombre de ella con un novio y tu estas en un sitio y tu ves una mujer que le estas haciendo ojo bonito si porque no perdonan verdad no perdonan no andan en eso corazón hermoso no amor así no amor y hay una vaina maestro tu andando con una pared y la mujer haciendo ojo bonito ellas no andan en eso ellas no andan en gente ellas andan aterro de lo suyo y yo por amor pero dime corazón y el respeto no te di en moral y cívica en la escuela en el colegio no te voy a decir la vaina es que cuando tu andas acompañado con un ejemplo si yo ando acompañado con una tipa me das más óptica que si yo ando solo si yo ando un ejemplo con el amor todas las mujeres se sofocan conmigo ahora si yo ando solo puede que una o dos y no se parece que el hombre que tiene pareja como que de un volvo no se pónganos claro ilustrenos yo no entiendo al parecer es así las mujeres no andan en gente se han ido ustedes por el lado del morbo como la cosa que ustedes se han ido por el lado del morbo pero en mi primer ojo bonito que yo hice fue a los nueve años a un moro a un loco de pollo si no no están yendo por los morbosos pero también ojo bonito se le hace cuando tu estas velando también tu estas velando una comida ochi fue primera vez que yo vi mas de una carne en un locrio señores ah pero tu estas diciendo la verdad cuando yo vi ese bate ese muro ese bate si en un locrio mi amor a mi me echaban en el cortillar que tiene dos espadas como un niño claro no pero verdad entonces yo dije mi primer mi primer ojo bonito se lo eche yo a ese a ese lucro de pollo a los nueve años porque y también se le hace un ojo bonito a la ropa también ay mi madre mira lo que a la ropa se le hace un ojo bonito ojo esa camisa esta muy bonita esos ojos bonitos los estoy tirando a la camisa así un rebote un rebote pero mira también hay ojos bonitos que te pueden hacer caer en un gancho me escriben por aquí que dice que un amigo una muchacha le estaba haciendo ojo bonito y suerte que el tipo no cayó la mujer estaba embarazada y estaba buscando el papá de ese muchacho ay niño ay niño ay niño ay niño papá y también y también una mujer embarazada de dos meses embarazada buscándole que no se ve esa barriga papá y tú sabes también qué pasa qué hacen las mujeres ajá mandan a una amiga hacerle ojo bonito al novio ay para ver para chequearlo a ver si él cae eso hacen también eso es la prueba de fuego la mujer está no para descubrirlo míralo ahí por ejemplo tú tienes amores con doble j ajá y entonces por ejemplo yo tengo mi amiga que él no la conoce que él no la conoce y le digo mana tírate ahí par de par de gravitas par de vainitas y uuua a ver lo que con doble j que lo quiero depurar quiero ver si me puedo frizar ahí un momento chequeate a ver mi amor mire el número tírale uuua entonces ella le tira y si doble j no mi amor pero dime tú que tenemos ahí me salió mal esa jugada pues de contrapartida porque yo mandé a la amiga a hacerle ojos bonitos y a día de hoy están casados le hizo todo no quería ojos bonitos se llevó los ojos el amigo José Armando nos está felicitando por los 28 años del programa dice que ayer no pudo comunicarse con nosotros pero él entiende que este es el mejor programa de la radio en la República Dominicana vayan nuestros saludos hay el ojo bonito buena hola Calvito hola 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 y el ojito nada más entrar ¿cómo está? ¿cómo está el equipo? ¿cómo está el equipo? todo bien gracias a todos aquí con Calvito pero maestría en ojo bonito maestría no yo sé que tú tienes tú debes tener maestría cuéntame de eso ella es dura mi amor yo soy el ojo bonito ay calvito explícame mana denos clase dele venga tú sabes que en mi caso tengo el pelo corto sí yo no puedo dar yo no puedo dar pelo no da ojo tú sabes que yo doy cuello mi amor ay que mal ella da cocote pero ¿cómo eso? ¿cómo que eso? da cuello claro mi amor porque al tener la nuca descubierta yo me pago la mano por la parte de atrás ajá no lo lavo ay pero seductora me la bajo por el pecho por el escote uy dios ay y da ojo bonito y doy ojo bonito pestañeo y entonces y da cocote bonito Dios mío y da cocote claro porque hay que tener cocote bonito con el pelo corto claro sí mana pero picante usted lo que pasa es que el ojo bonito es parte fundamental del arte de la seducción ay ay claro le metió un arte claro de la seducción y también si confunden sibiriquería con ojo bonito no o sea no es lo mismo no 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 es lo mismo la mujer sibirica puta mira sacala lejos sí es verdad no no el ojo bonito tiene glamour si el ojo bonito deja caer y después mi amor se aleja como ahora es tu turno bebé ay es como que es como que te miren pero no te miren es como que te busquen pero no te busquen el que quiere ojo bonito tiene que aguantar jalón ajá claro buenas 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 jalao jalao buenas 809 540 10 10 10 hola me encanta dígame mi hermano reportando sin tener en la florida enrique el cartero hey enrique el cartero dime de ti enrique bueno como digo el amor cuando ella quiere algo con el papá la hija mía desde que tenía 8 9 años aprendió a hacer ojo bonito y eso ha sido un lío porque cada vez que quiere algo y ahora que tiene 17 las cosas los ojo bonitos se han se han puesto más caros y más caros y más caros ajá antes antes con 5 dólares resolvíamos y ahora estamos hablando de 50 50 70 y a ver si está 100 dólares pide dios mío a la hija haciéndole ojo bonito ya tú sabes le dame 100 dólares ahí yo le decía yo le decía ojo bonito a mi papá para que me comprara muñeca por ejemplo por ejemplo yo quería una yo salía con papi y yo quería algo y yo miraba a papi yo le decía a mi papá papote pues mi papá y yo chiquitica yo le decía papote papote y le miraba así como como con vergüenza y mi papá y luego conmigo se derretía ahí dime mi niña papi yo quiero una Barbie porque yo no podía yo no podía muñeca racacán no era Barbie papi yo quiero una Barbie papi pero tú tienes como yo quiero otra papi papi mi amor me la derretía toma mi niña tu Barbie y yo feliz con mi Barbie pero ya tú sabes yo le daba un día de petaña y de ujo a mi padre y lo seducía a mi padre y yo papi es que todas hemos practicado y así como con carita de perrito triste y le pestañaba como así como varias veces y él dime que tú quieres papi una Barbie una Barbie la de la doctora la nueva que me lo pongo un perrito muchacho ahí va Ramón a comprar la Barbie le pasó una situación similar él estaba en una fiesta con su esposa y una mujer le dio pa' él y empezó a hacerle ojo bonito peligro es un lío un tintineo visual yo entiendo que la mujer tiene que saber cómo manejarlo uno como mujer porque entonces si tú le haces entender a la otra si tú le haces entender a la otra mujer que tú te estás sofocando o que tú te estás sofocada eso incita que ella porque hay mujeres que le gusta eso el fogueo obviamente el hombre tiene que estar bien centrado y que no ande locando también porque hay hombres también que no tienen que ver con eso que andan con su mujer y andan devolviendo ojitos también ajá devolviendo ojitos no pero también hay hombres que se llevan la cachetada sin tener culpa de nada pobrecito exactamente la culpa la tiene la de los ojitos bonitos los ojitos y el otro hombre de frente y ella diciéndole el número de teléfono a Jesús con mímica sí para que sea valor no un ejemplo hay una chica que está por allá verdad yo estoy aquí la mujer me viene y me abraza por ejemplo viene el amor y te abraza mira mira ven ajá no ven yo te voy a abrazar ay 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 yo le hago como como ay ay cuanto cariño cuanto amor ay cuantos te amo sentíte la presión yo no lo sé mira como se puso colorado yo siempre estoy colorado es el tipo siempre está colorado colorado mira niño que yo puedo ser tu madre por eso no tu madre por eso no por eso no por eso no si exactamente es que yo siempre lo he dicho aquí un ejemplo yo estoy normal y dice el maestro se puso rojo de ahí mismo sin yo estar rojo mira a propósito de esa imagen que acaban de hacer hubo un tiempo que subieron una foto de la esposa de Jeff Bezos ellos estaban en un sitio comiendo o algo así y entonces había un artista un actor de cine no sé cuál eso es correcto que ella se quedó mirando así como o sea les robó la mirada a ella pero eso fue eso fue viral sí claro fue viral entonces decía imagínese usted ella es la mujer de Jeff Bezos y está mirando al otro y cómo enamoró JLo al pelotero fue así andando con Mark Anthony en una presentación que yo era amigo espérate cómo fue la jugada el primer flechazo fue así ella estaba en un concierto con Mark Anthony y él estaba en el público y salió publicado esa mirada y después fue que se hicieron los contactos yo no soy pelotero pero me gusta la pelota pero no soy pelotero ay dios mío bobo lo que hay doble jota doble jota oye le voy a dar una noticia que yo sé que a usted le va a agradar el frente local usted vio a esas personas que estaban ahí sentadas y se fueron sí usted vio a unas damas que estaban ahí y se fueron dos dos le trajeron un pico labis qué pero claro un picadillo ay no pero espérate hay unos sándwiches de la gente de la barra payán barra payán mi papá así es los payanes Dios mío feliz le gusta barra payán dame una semilleta para que se limpie y su piscina no porque yo sé no porque yo estoy pensando que traje una vainita así pero barra payán eso no es todos los días eso baja clases eso son los reales hay un jugo que es de de tamarindo 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 pero bueno y no se cortan no el tamarindo no me da como con leche bueno pues mire ese que yo bebo yo no sabía que yo lo hacía y ese que yo bebo tamarindo ah pero lo va a probar si y mira que ellos han pegado lo de por ejemplo del can cuando tú le dices a una gente por ejemplo fresa acá ya tú de una vez llega que que compagnó y que de payán si con carne pero entonces carne se escribe con c si pero le pone acá le pone acá cada carnation si 809540 1065 a los buenas a los buenas 809540 1065 a los bonitos mira dicen también que a los carros le hacen ojo bonito claro claro a los más si no no si le hacen ojo bonito a todos señores todo lo que usted desea es ojo bonito exacto claro ahí pasa un Ferrari y tú no le haces ojo bonito tiene que hacer uno después de más de ojo oírte ojo bonito es honesto y tú buscando una respuesta entonces con el carro no pasa ah bueno si en verdad si 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 no pero si hacen ojo bonito por ejemplo yo tengo un carro que está duro que da popcorn un carro duro pop kind que eso cuando explota pa 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 de saber van y tamoflería y la gente está mirando hay gente principalmente los hombres los hombres que se quedan mirando el carro como como mierda que duro dale dale para que suene dale yo siento que eso es como ojo bonito como que como que te lo piro pegan como mierda que duro tu carro usted ha tenido un carro así yo no he tenido pero recientemente hace como un mes y medio dos meses andábamos en una run rover de esa la racing el gran Eduardo el gran patolo y yo atrás y que como todo un artista y que por la avenida España fue que pasamos cada vez que el loco se da un ruidero la gente bárbaro cuando yo me demundo bárbaro tomate ese yo tu sabes que vamos a ir tu sabes quien le está mandando saludos a todo el equipo a propósito de nuestro aniversario que el día de ayer nuestro querido Ben Gogita dice muchas felicidades a este talentoso espléndido e ineludible programa radial por su cumpleaños en el día de ayer wow ¿entendió WJ? 28 años ajá pero entendió el mensaje ineludible ajá que nadie lo alude ajá 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 aló buenas 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 8 0 9 buenas señor mi querido ¿cuándo que van a repetir los soberanos? el jueves 21 a las 9 de la noche que aproveche este muchacho y se pare más rápido para que le quita el soberano que se lo quitaron ayer ajá ok adiós dios mío aló buenas o si esta doctora que tú tienes se ve buena ajá se ve buena no que está buena no que está buena no que está buena oh oh tigre mirando en televisión y chequeando todo dios mío wow ya chuvabearon a la doctora ya ya chuvabearon señores pero miren el aspecto profesional también es completo el asunto porque la gente que lo que con la doctora con la película con la doctora con la doctora con la doctora jochi dime de la forense no no aquí tengo una quijada y que tú estás muerto tú estás muerto no no yo no 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 que te pregunte y la forense tú le va a decir tú estás muerto tú estás muerto exactamente yo tengo una mujer aquí tengo la quijada y arriba que me la examine mira More quiero darte un dato por favor que yo sé que te ayudará mucho a tu formación profesional tú sabías que el 50% de la salchicha es sal y el otro 50% es chicha sí un día como hoy en la historia dominicana sí anótalo More está buena eso es igual que el aguacate sepárala sepárala la palabra el 50% es agua el otro 50% es cate sí sí verdad oye pero comieron 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 payaso y fue del mismo que come alberga sí sí amoria pagame el micrófono por un minuto apapapa apapapa no pero que así por ese no y a mí me encanta con la seriedad sí que lo dices para tu crecimiento profesional no yo pensaba que me iba a dar una tesis ya mi amor de comunicación ah ya lo sabe mira 50% agua como una cosa aló buenas mi querido un saludo para el amor y ahí para doble jota un abrazo eh jocheta entonces el jueves la repetición este jueves sí ajá bueno va a ganar Rafael otra vez que bueno ya se fueron en chiste vámonos en chiste que dice que va a ganar otra vez Rafael Dios mío Dios mío ahora va para este babita ahí también dice que la buena eh aló buenas aló buenas buenas 809 540 10 10 buenas venga ay se cayó buenas buenas se dio un golpe estaba en el supermercado comprando unos panes y estoy sintetizando ahora que temas tenemos hoy estamos hablando del ojo bonito usted me imagino que le hizo ojo bonito a alguna funda de pan sí realmente mira eh perdón mi 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 ñongo ñongo mira otra cosa si es uno de estos chistes no no chistes no porque son datos son datos y hay que dar crecimiento mira se ha determinado que el 100% de los divorcios es por culpa del matrimonio lógico no y de que será corazón hermoso si y de que será amor y se determinó también More y eso fue un estudio que se hizo recientemente de la televisión mundial se determinó que de cada 10 personas que vende la visión 5 son la mitad si para que tú veas ay niño es verdad es verdad si que bacanería no no tiene tiene lógica lo que te dice hay un dato también muy importante cual otro dato importante que la mitad de uno ajá es el ombligo también es verdad y arriba para abajo y abajo para arriba ahí se ha determinado se ha determinado profundamente según Hamberfront ajá que es un científico alemán Hamberfront sí que el 50% de ser humano tiene una oreja tiene una oreja es verdad es verdad sí y el 100% tiene dos ajá y se ha determinado se también se ha determinado espérate que no sé ay claro y se ha determinado porque boletín no sé no sé no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.